El Foro de Innovación es un espacio muy importante para fomentar el intercambio de experiencias desde Alemania hacia Colombia, que permita a diferentes empresarios y emprendedores tomar las mejores decisiones, entender los problemas locales y utilizar elementos de la tecnología para resolver los problemas del país. La innovación y la sostenibilidad cada vez van más ligadas. Hoy en día Siemens, con su concepto de la integración del mundo digital y el mundo real, hace posible que cada vez más todas las organizaciones, bien sea del sector manufacturero, bien sea de la infraestructura inteligente, la infraestructura eléctrica, logren optimizar sus procesos mediante la integración y el análisis de datos que vienen del mundo digital y que se compara permanentemente con el mundo real. Creo que es un foro muy importante para multiplicar todas estas prácticas, todas estas ideas, las soluciones que las empresas alemanas tenemos. Es una forma de llevar esto a la industria colombiana, de ampliar buenas prácticas, de generar conciencia para el presente y el futuro del país. Yo creo que es importante participar en el foro porque es una excelente oportunidad para conocer las tendencias globales en temas de innovación, no solo desde la perspectiva empresarial, sino también desde la academia y desde el sector público. Entonces es una experiencia absolutamente enriquecedora.